Dime los breos, estoy aquí con Andy y con Lion esperando Óyeme, es el gordo cabrón ese que está vestido todo de negro El guatón culiao, llévate ese hijo de puta Cabrón, te mareaste Me hablaste de balas de rifle y después te asustaste Salimos vestidos de negro y es pa' trabajarte Todos los malditos en la porcha salen a buscarte ¿Por qué? ¡Este es el maldito ritmo, hijo de puta! Hoy salimos a casarte y aunque te escondas la muerte va a llegarte Yo no estoy pa'l segundo, yo estoy pa'l primero Si no me crees pues dale, entra a los hormigueros que de balas va a caer tú no voy a hacer Vamos a casarte, aunque te escondas la muerte va a llegarte Hablaste como choro, cabrón y te embaraste Yo tengo gente que mete en el brazo entero Y las balas pa' tu pecho van totero Pa' tu pecho van las balas, cabrón se quita y todo el mundo dispara No me hables como malditos si tu vida está apagada Hasta que andan con el carro y ni media hora en cana Se asustan por la fama, se traen vío, hasta Malaya se traen vío Y los zorros y los pistas todos sus tíos Yo vengo de la pobla y luchando por los míos Tú cantas lo que no eres, yo canto lo que vivío Esa es la diferencia, comprendes, invento mío Dale mambo pa' los presos y bendiciones pa' la nena Tú eres blanco y negro o amarillo, me dan pena Tanto lo que buscas pautas y no suenas ni pa' fuera El artista más completo, Byron Fire, el que tú esperas End up, toda la guerra, los palos en el ferra Salimos a casarte y te encontramos hasta debajo de la tierra Lucifer dice que le rompe el pecho, le arranca el arma Que las puertas del infierno nunca cierra Tu puta quiere que le metas duro Como cuando le meto a esta gente con la bruja del conjuro Como los blancos somos puros, la corta sin seguro No le da brella a Chamon y al brincan como canguro Marzo paloma, que andamos cinco en la tacoma Esperando a que se tire la maroma Pa' salir chillando goma, no son bromas A ti y a tu combo, me los paso por la punta del soma Hoy salimos a casarte Y aunque te escondas, la muerte va a llegarte Yo no estoy pa'l segundo, yo estoy pa'l primero Si no me crees, pues dale, entra al almiguero Que de bala va a caer tu negocio Salimos a casarte, aunque te escondas, la muerte va a llegarte Hablaste como choro, cabrón y te embaraste Yo tengo gente que mete en el brazo entero Y la mala pa' tu pecho va a ser cero Tengo enemigos en exceso Y amigos que no son amigos Cuando hay que hacerle tiempo de preso No viven el proceso Se pintan de leales Y disfrazan la maldad con un abrazo y con un beso Pero los tengo a to' leíos No tienes que ir pa' rabia Pa' ver los palestines prendidos Si yo me busco, siempre 50 son pa' los míos Cuando me hagan millo No puedan decir los que le está casillo Partí en el ritmo y como parto en lo original Parto los quesos en la cocina sin saber cocinar Parto tu jefe si el brodercito es un bala señal Si tú sabes usarla, cabrón, te podemos enseñar Mi gente con los peines y los cueros Me viste y tu cara se puso abajo cero La grasa va directo pa'l glacero Dímelo que el laquito se muere y nadie es de acero La amazona con reptiles Es donde tiramos a todos estos giles Aquí no hay sonrisitas ni payasos que vaciles Si en tu combo hay mil, en mi combo hay miles Uh, se ha tapado la luz Cuando viste que bajé pa' formar el revolú Uh, cuando viste la metra El miedo lo dejamos en la gaveta Salimos a casarte, van a darte, soy el arte Voy a comparte que tú partes Si te parto, tú tú partes Tú vayas a encojonarte, voy a buscarte y que descarte Yo no creo en este es orden, por eso voy a organizarte Bebo, no te escondas, somos honda Una redonda, dos redonda Si te escondes, te casamos en el onda Tu jefe es cachonda y si se monda Yo me mondo, no respondo Si cuando te mandes me la estés clavando Hijo de la come morco, culiao pa' el King Cloth Dile que hable el anorrex y coplo con la Glock Hijo de la tragazable, brindamos con short Me voy a mudar para Chile pa' casarte y que bajo Yo soy Lion Cabrón, te mareaste Me hablaste de balas, de rifles y después te asustaste Salimos vestidos de negro y es pa' trabajarte Todos los malditos en la Porsche salen a buscarte ¿Por qué? ¿Por qué te confundiste, hijueputa? Jeje El veneno ¿O qué? Para, dime Bayron La presión pa' los muchachones Ya Hebreo, el tres en uno La república de los hits Camilo Carrión El cáncer pa' mi hermano, este pa' ti Dime yo, me pauta El juego así El palabra real La lámina andante La Yang Z Brrrr This is the remix Byron Fire Secret Family Hebreo el tres en uno Dime lo que es Indica Byron Fire Indica Oscar Hebreo el tres en uno Mente fílmica De Puerto Rico Pa' Chile Oye Ya Byron Fire Este es el maldito Rima, hijo de la gran puta Ja 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 Dímelo Carrión Chile Perú Puerto Rico Haciendo historia Ya Esto es universal, maricones Ja 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 Hebreo el tres en uno Yunaipi Oscar Lion Endo y Lele Esto es Secret Family Oh Yo tengo gente que me pega el brazo entero Y la pala para tu pecho más certero Yo tengo tanto combo que tengo la sala llena Tu puta me la chingo y el Reñá que hasta es la arena Mi cojón no pesa más que una extensión de bala